Nuestro hermano Leopoldo López fue el vocero de la estrategia pacífica, electoral, democrática y constitucional de la Unidad Democrática. A través de su carta leída en la plaza José Martí del pasado viernes, señalar claramente que el camino para rescatarlo a él y a los otros presos políticos y para estar en solidaridad activa con nuestro pueblo, el camino es el voto, el camino es la elección, el camino es desalojar a los malandros del poder utilizando el arma del hombre libre que es el voto. Con revire democrático, con esa misma expresión lo dijo Leopoldo, bueno, con revire democrático es que arranca el próximo sábado nuestra campaña social en esa convocatoria que es de Leopoldo, que es de la Unidad, que es de todos los factores de la Venezuela que quiere. La convocatoria va a ser en todo el país, va a ser a nivel nacional, en todos los estados, ya la mesa de la Unidad, el comando Venezuela Unida ha manifestado en todos los sitios, hemos mandado la información y todos los estados están respondiendo de forma unánime, en unidad, que vamos a tener una convocatoria este sábado. Concretamente vamos a estar a la altura de la Francisco de Miranda, estaremos muy probablemente cerca de lo que es la altura del Lido y haremos algunos puntos de concentración, hasta ahora hay unos definidos ya desde la plaza de Abrión y de lo que es el Parque del Este, pero los demás puntos adicionales estaremos definiéndolos ahorita y los haremos públicos entre mañana y el jueves. El descontento que tiene la población en general, que se acrecentó por lo de Leopoldo, pero que tiene una raíz mucho más profunda, que es la injusticia que vivimos todos en toda la represión que vivimos como país, estoy absolutamente seguro que eso, junto al liderazgo de los candidatos de la Unidad en todos los estados, nos dará una buena movilización, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela.